... Bueno, entramos en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano, gran amigo de la casa, hablando sobre esta crisis entre Ucrania y Rusia. Me interesan los aspectos familiares, pero tenías un punto más que había que cerrar. Hay un punto importante para cerrar toda esta crisis que desembocó desde el año 2014, se desata esta crisis entre Ucrania y Rusia, porque, recordando, primero la caída del presidente prorruso Yanukovych, después la guerra del Donbass entre el ejército ucraniano y los separatistas rusos, aunque separatistas rusos apoyados por paramilitares rusos de la Federación de Rusia, intervinientes. Luego, la respuesta de Putin al anexionarse la península de Crimea, porque eso es un largo proceso en el cual, claro, Putin reprocha al Estado ucraniano haber sido, en parte, creado artificialmente por la Rusia bolchevique, y específicamente lo cita a Lenín y hasta al propio Stalin, diciendo que para haber obtenido el apoyo de las distintas nacionalidades a la Unión Soviética, hicieron concesiones cediéndole territorios que no habían sido ucranianos, entre ellos Crimea y el Donbass, que no eran parte de lo que era estrictamente el viejo reino de Ucrania. Así que, ojo, no le falta razón en eso, porque cuando empieza la campaña contra Rusia y empieza nada menos que el movimiento de sugerencia de incorporación a la OTAN, en Crimea está la ciudad de Sebastopol, que es la sede de la flota rusa del Mar Negro, que es el único puerto de aguas cálidas que tiene Rusia para salir a través de los estrechos del Bósforo y los Ardanelos al Mar Mediterráneo. Entonces, no era juego. Entonces, Putin declara la anexión de Crimea con mayoría de población rusa y fija un referéndum que le da por amplia mayoría que la población mayoritariamente rusa de Crimea adhirió a separarse. Que es lo mismo que le respondió ahora frente a la nueva ofensiva de Selenki, de acelerar los tiempos para incorporarse no solo a la Unión Europea como Unión Económica, sino a la OTAN, que es lo que realmente preocupa militarmente. La respuesta de Putin fue la del otro día. Le reconoció la independencia a las dos repúblicas separatistas, Donetsk y Lujansk. Y no se descarta que pueda llegar a tener otro problema en el otro puerto clave del mandato, Odessa, que también tiene una minoría rusa. Pero hablar de enfrentamiento, no existe un enfrentamiento de guerra civil en Ucrania. La población en gran medida está altamente fusionada por siglos de convivencia pacífica. Por eso hay que desmitificar algo que parece que están inventando un teatro de guerra que no existe. Los ataques... Putin llamó operación militar especial a la intervención rusa en Ucrania. Y efectivamente se ha llevado a cabo ya aproximadamente un millar de operaciones, pero los objetivos son esencialmente militares. Aparentemente, por las hipnoticias que se saben, los rusos le están haciendo pomada a todas las instalaciones militares clave de Ucrania. Pero no hay ataque contra la población civil. Lógicamente que existen algunas víctimas civiles como daño colateral, que se habla ahora. El único daño en Kiev comprobado es un misil que no se sabe quién lo disparó. Los rusos dicen que fueron los ucranianos. Es probable que el proyectil haya sido ruso, ¿no? Pero que impactó contra un edificio de altura de Ucrania, entre el piso 17 y 24, y mató varias personas. La cantidad de muertos civiles podría ir entre 200 y 400, pero en comparación no son las víctimas de una guerra, como se está planteando. Me parece que algunos periodistas están haciendo hasta el ridículo. Aparte es echarse la culpa también. Sí, yo leo, por ejemplo, un diario como La Nación, la corresponsal de R, Elizabeth Tapiqué, que está hablando de lucha en las calles de Kiev. Lucha en las calles de Kiev. El otro día escuchaba, bueno, el otro día antes de ayer, porque son cinco o seis días de enfrentamientos, sobre zonas exclusivamente fronterizas, donde la zona parece ser... Las operaciones militares parecen centrarse en una maniobra a medio de pinzas. Desde el norte, desde Belarus, que es Bielorrusia, que es otro país aliado de Rusia, donde está Lukashenko, aliado de Putin, hubo una penetración sobre la segunda ciudad de Ucrania, que es Kharkov, donde se peleó muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Pero este Kharkov, una ciudad de un millón y medio de habitantes, hay instalaciones de frontera y está afectándose a la población civil. Pero sobre Kiev, la capital, no. Lo que se habla es de un eventual cerco de Kiev, que harían tropas rusas. Pero las áreas de combate están centradas en las provincias, en las provincias, en las nuevas repúblicas de Donbass, y sobre todo en el puerto de Mariupol. Ahí sí se pelea, porque Mariupol está en el límite de las dos. Héctor, podemos seguir con ese tema, pero no nos va a dar el tiempo a tocar todas estas sanciones y todo esto que se está aplicando a Rusia. ¿En qué puede afectar el tema de que se corte el SWIFT, que es parte de la comercialización, las exportaciones e importaciones que tiene Rusia, los capitales rusos, que todavía están en bancos extranjeros? ¿No es cierto? A ver, ese es otro punto que estoy tratando, como te imaginas, de desentrañarlo, a ver qué es. Lo primero que llama la atención es que la respuesta a una agresión militar es sanción económica, pero sobre todo financiera. Y lo primero que se habla en Estados Unidos es de las sanciones financieras que van a convertir a Rusia en un paria financiero internacional, porque su deuda externa no va a ser refinanciada. Rusia tiene una deuda externa importante, creo que son unos 250.000 millones de dólares, pero tiene reservas por 630.000 millones de dólares. Tiene inversiones y tiene refinanciaciones hechas, así que en este momento Rusia no está en crisis de deuda como sí lo está Ucrania por la suya. Ucrania en proporción está endeudada en unos 83.000 millones de dólares. Así que el balance de crisis económica en Ucrania no tiene nada que ver con la estabilidad rusa que se está tratando de distorsionar. Ahora, me llama la atención que las medidas tomadas por Estados Unidos y impuestas por Estados Unidos a sus países dependientes de la Unión Europea es fundamentalmente medidas financieras para atacar todo el canal del sistema SWIFT, que el sistema SWIFT es en realidad un mecanismo de registro de transacciones financieras. Entonces, lo que dificultarían es las transferencias de divisas por las exportaciones rusas. Rusia es el principal exportador de gas natural, de granos, de minerales, de petróleo, etc. Entonces, la dificultad podría tener la Rusia no en vender, sino en que le hagan las transferencias bancarias. ¿Puede utilizar otro sistema? Exacto. Tiene un sistema propio que tiene otras siglas que ya habilitó el Banco Central de Rusia. Son unas siglas también, es decir, que es un sistema análogo por el cual se pueden hacer transferencias independientes bajo un sistema que maneja el Banco Central de Rusia. Así que, en principio, la efectividad de las medidas económicas y financieras es muy relativo. Ahora, eso, como dijimos al principio, eso está para verse. No sabemos qué ocurre en el mundo de la alta finanza donde la amenaza viene con respecto a que no va a haber inversiones extranjeras en Rusia. Ya la empresa Shell, que tenía dos emprendimientos asociados a la Rovnet, que es la empresa petrolera rusa, así como Gazprom es del gas. La Rovnet, bueno, la Shell vendió sus acciones, su participación accionaria que tenía la Rovnet rusa. ¿La vendió ayer? Hace dos años, dos días, sí. Creo que se conoció ayer. ¿Sabés quién la compró? No, no, no sé. Pero son ya movimientos de especulación bursátil que tienen una finalidad político-financiera. Por eso, acá, el mayor ataque que está amenazando Occidente no es una represalia militar y política, sino una represalia financiera. Cosa importante. Y que, como lo están reconociendo, ya estaba siendo planificada por los Estados Unidos desde octubre del año pasado. Por lo cual, en realidad, las amenazas de invasión que hizo Biden contra Putin tienen mucho de profecía autocumplida. Porque ellos dieron manija y respaldo a Selenki para que Selenki acelerara sus pretensiones de ingresar en la Unión Europea y en la OTAN, que era un revulsivo para la política rusa de Putin. Y, en consecuencia, precipitaron la situación y forzaron a que Putin adelantara su movida militar. Por eso, todo esto va a terminar dilucidado en negociaciones, que ayer hubo la primera negociación en Gómel. Gómel es una ciudad de Belarus en el límite con Ucrania, de la cual no surgió ningún resultado, porque se esperaba un alto al fuego. Pero no hubo alto al fuego, sino un compromiso de que en los próximos días se van a volver a reunir. Ahora, no nos olvidemos esto. Ocho años de lucha en el Donbass. Se firmaron dos acuerdos de alto el cese del fuego, llamados acuerdos de Minsk, porque se hicieron en Minsk, que es la capital de Belarus también, en el año 2014, y al año siguiente, porque no se cumplía, el del 2015. Pero ahí, fíjate, un detalle importante. Ahí interviene el cuarteto o plataforma, lo llaman indistintamente, cuarteto o plataforma de Normandía, que es la mediación que iniciaron Francia y Alemania entre Rusia y Ucrania. Esto es importante, porque los que lograron esos acuerdos, que no fueron cumplidos, eran dos países europeos, Francia y Alemania. Y la irrupción de Biden con sus amenazas y su apoyo a Selenky, le pasó por encima a la mediación del cuarteto de Normandía. ¿Por qué? Porque detrás de esto, yo lo único que veo es que Estados Unidos está arrastrando a Europa en contra de sus intereses, contra Rusia. Estados Unidos, decís... El gobierno Biden. El gobierno Biden, sin duda. Pero también los capitales que empujan todo esto, que evidentemente... Exacto. Sí, es la deducción. Es la deducción lógica, porque lo más sorprendente es el giro de Alemania, bajo, cuando no, un gobierno socialdemócrata recién asumido, Schultz, y con el apoyo de los verdes, nada menos los verdes, que esto es una cosa notable, a mí no me gusta hablar de izquierda, derecha, pero todos estos izquierdistas, cuando llega el momento de pronunciarse, da la casualidad que se pronuncian en línea con los intereses del capitalismo financiero más recalcitrante. Parece una casualidad, pero da la casualidad... El absurdo. Gazprom es el principal proveedor de gas a Europa. El 40% del gas que consume Europa proviene de Rusia. Así que, que todos los países europeos estén siendo arrastrados por Estados Unidos a un conflicto con Rusia que no empezaron ellos, va contra sus propios intereses. Y el principal perjudicado es Alemania, porque... Están construyendo gasoductos juntos. Claro, para evitar los dos gasoductos principales que pasan por territorio ucranio, los yacimientos están en el Cáucaso y están en Siberia sud-occidental, pero pasan a través de Ucrania y van respectivamente a Occidente, entran por Polonia y por Eslovaquia. Entonces, el gobierno Putin, para no depender de los gasoductos que pasan por Ucrania y para estrangularle un poco la... Primero, para no dependerlo, porque eso significaba algo así como que Ucrania tuviese la llave de paso del gas ruso y podía generarle dificultad de abastecimiento a Europa que comprometían a Rusia. Y a su vez, Ucrania está en conflicto con Rusia porque Ucrania tiene una altísima deuda impaga con Rusia por el gas que transporta y que consume, porque una parte del gas ruso se consume en Ucrania y otra parte se exporta a Europa. Y la deuda, que no sé cuántos miles de millones de dólares tiene Ucrania con Rusia, en este momento está en virtual default, porque Ucrania no le está pagando a Rusia el gas que recibe de Rusia. A raíz de eso, Rusia, a través del Mar Báltico, tiene un gasoducto que va por el lecho del Mar Báltico de Rusia, de la zona de San Petersburgo, desde Vibor, que es una ciudad allí cercana a San Petersburgo, hasta el puerto de Lublin. No, no es puerto, el puerto es otro, pero la localidad es Lublin, en Alemania. Y acaba de terminar la construcción del segundo, el Nord Stream 2, que va a proveer más del doble del gasoducto anterior. Tienen el mismo trazado. Van por el lecho del Mar Báltico, desde Rusia a Alemania, evitando los gasoductos por Ucrania. Y terminado y habilitado, el gobierno Scholz, recién asumido, socialdemócrata en Alemania, en un acto más bien de servidumbre contra los intereses de Alemania, suspendió el permiso de autorización para habilitar el gasoducto, que va nada menos que a proveerle gas barato a Alemania y a toda Europa. Lo cual significa que, con este conflicto, si Europa deja de comprarle más gas a Rusia, se lo va a terminar comprando a Estados Unidos o a empresas norteamericanas que explotan el petróleo y el gas en Catar y en Arabia Saudita, y que le sale 40% más caro que el gas ruso. Bueno, ya habían hablado que iban a aumentar los costos de energía en Europa, y también se habla de aumento de costos paralelo acá, ¿no es cierto?, en Sudamérica. La Argentina, que es el punto clave, lo básico, tiene un punto a favor y un punto en contra desde el punto de vista comercial. El punto a favor es que los precios de las commodities por granos, por cereales, tienden a aumentar. No se sabe cuánto, porque inicialmente se han disparado, pero se piensa que se van a estabilizar, porque tanto Ucrania como Rusia son exportadores de granos. Ucrania fundamentalmente maíz y girasol, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Con este conflicto, ahora Ucrania no está pudiendo exportar, entonces los precios de los granos ya se elevaron. Pero, cuando no, los fondos de inversión especulativos en el mercado de Chicago están conteniendo en parte el precio, porque hicieron una venta excepcional, así que no se sabe qué va a pasar con el precio final, pero la idea es que la Argentina se beneficiaría, porque el trigo que exporta, el maíz, e incluso ya la soja, se van a, aunque no hay competencia con Rusia por la soja, se van a incrementar. Pero como contrapartida, se encarece el precio del gas y el petróleo que la Argentina importa. Por lo cual, en el balance de la balanza comercial, no sabemos cómo van a quedar las cuentas de la Argentina, porque por un lado va a tener más ingresos de divisas por exportaciones de granos, pero en contrapartida va a tener más gastos de divisas por importaciones de gas. Eso es todo un marco de incertidumbre que no es solamente para la Argentina, pero eso es lo que nos toca específicamente a nosotros. Ahora, con relación a todas las sanciones económicas sumadas, no es cierto, no solo al SWIFT, sino a otras sanciones económicas que van apoyando con armamento, dinero, obviamente van prestandole a Ucrania, que no tiene cómo pagar, pero se siguen prestando para en reemplazo de armamento. Pero algo más grave, no solamente prestarle o darle ayuda humanitaria, se está llegando a una situación insólita. Ahora, los países europeos, con Alemania a la cabeza, bueno, Estados Unidos ya lo hizo, le están proveyendo armas a Ucrania, lo cual va contra las leyes internacionales, proveer armas a un país que está en conflicto militar con otro. O sea, se están violando las reglas internacionales abiertamente con consecuencias impensadas. Alemania está mandando misiles, armamento, casi por 500 millones de euros, y dice, no cerramos el canal diplomático para conversar con Rusia, es decir, parece una tomadura de pelo. Sí, 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 por eso, esto ya corresponde a un plano de alta política internacional que se nos escapa la información como para poder hablarlo, pero que tiene relación con la presión que Estados Unidos larga contra Rusia porque acá yo encuentro una analogía histórica con lo que pasó en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, que justamente estamos hablando con Canicova y Caña en estos días, ¿no? Porque la presión contra Alemania y el hecho de haber usado a Polonia contra Alemania para precipitar una crisis de guerra hace acordar a la que ahora la OTAN usa a Ucrania para generar un conflicto con Rusia que puede tener alcances, digamos, imposibles de predecir, impredecibles. En realidad uno piensa que la sangre no llega al río, pero hay un detalle que para mí es, en lo personal, sospechoso. La relativa neutralidad de China. Porque China es un país que no tiene una alianza militar formal con Rusia. Sus pasos siempre han sido coordinados desde la época comunista, pero como con rivalidades internas fuertes. Y yo creo, no sé, es una hipótesis personal, que el mundo se encamina hacia un nuevo pseudo-confrontación tipo Guerra Fría. Así como después de la Segunda Guerra Mundial se instaura un gobierno mundial con dos áreas de influencia derivadas de la Conferencia de Yalta, que fue un área capitalista bajo dirección del Imperio Norteamericano y un área colectivista dirigida bajo el Imperio Soviético. Es como decía el profesor de Maillé, se ensayaron dos sistemas en el mundo, cómo va a ser conducido el mundo del futuro. Y resultó que con el tiempo era más rentable de controlar la sociedad occidental a través del sistema capitalista y los medios de comunicación con la televisión a la cabeza que tener un sistema policíaco de tipo soviético. Y por eso se produce el misterio de la caída del comunismo, porque la implosión del comunismo es un fenómeno anómalo en la historia de la humanidad. Nunca un imperio que controló todo el mundo de golpe baja la cortina y dice bueno muchachos esto no va más. No va más. Obviamente ambos sistemas entendemos que son dos sistemas que existieron, los dos materialistas obviamente similares negociados entre sí y que compartían los mismos capitalistas. Compartían los mismos millonarios, finanzas, etc. Ese es un tema importante. Después de la alianza capitalista comunista contra los países del eje, una alianza institucional, se produce el misterioso interreño de una guerra fría donde bajo amagos de posicionamiento y de guerra nuclear el mundo durante 50 años está regido por una experiencia de manejo político, económico y financiero alternativo. Hasta que se llega a la conclusión de que uno de los dos sistemas no va. Eso lo predijo el Papa Boitila, el Papa Juan Pablo II me acuerdo en el Congreso Eucarístico de México en 1994 después de la caída de la URSS dijo unas palabras proféticas, dijo, dice, la caída, la destrucción de un sistema refiriéndose al comunismo no debe llevar equivocadamente a pensar en la bondad del otro sistema que fue el... El final eran los mismos dos. Es indirecto. ¿Por qué? Porque ahí se desnudó que la caída del comunismo estuvo ligada a todos los grandes llamados oligarcas rusos que se superenriquecieron y que después vino el ajuste de cuentas entre ellos con lo cual algunos quedaron exiliados, otros quedaron en el país, otros quedaron presos, otros los mataron, otros los envenenaron. Eso es parte de todo el ajuste de cuentas en que cayó toda la la post-Unión soviética. Pero fundamentalmente todo este proceso te decía me hace recordar a la campaña cuando una crisis bilateral en este caso la crisis Ucrania-Rusia tiene analogías con la crisis polaco-germana del 39 donde también las potencias occidentales en ese momento Gran Bretaña y Francia pero con el fuerte respaldo norteamericano atrás alentaban a Polonia a su posición dura contra Alemania como ahora Occidente está apuntalando a Selenki contra Putin. Eso es algo que queda todavía para ver. ¿Esto se puede considerar como una bandera falsa? bandera falsa sería si lo que bandera falsa es cuando ocurre no sé indirectamente bandera falsa es cuando ocurre un hecho que es provocado por el momento es una provocación yo lo que entiendo que una analogía con digo bandera falsa desde el punto de vista de esto obviamente provocación porque trae la guerra incentivada ¿no es cierto? porque hay otro plan atrás de ese y vuelvo al punto eliminar dentro del nuevo orden mundial una Rusia que ya no representa la sociedad que el capitalismo mundial o el nuevo orden quiere como ejemplo China si China se abstiene de acompañar a Rusia en esta epopeya y no juega las cartas están esperando de alguna manera que le den un plomazo a Rusia o tirarlo a Putin o reacomodar las fichas o algo que le dé el protagonismo a China para cumplir el rol siguiente que le toca en esta cintura 2030 bienvenidos a CEPA centro de estudios del pensamiento americano nuevo sitio web de cursos de formación en política filosofía historia literatura geopolítica religión psicología y más cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad más de 30 años de experiencia nos respaldan trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen estamos en el barrio Villarreal pasaje Francisco Bausa 2372 casi esquina Tinogasta comuníquese con María al 11 6170 4538 los esperamos decir siempre la verdad primero tiene un precio pero todos los días en cada programa en cada reportaje en cada esclarecimiento descubrimos que decir la verdad vale la pena decir siempre la verdad tiene un precio pero cada vez que recibimos tu apoyo entendemos que seguir luchando vale la pena dependemos de tu ayuda TLB1 toda la verdad primero el mundo detrás de las cortinas la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el instituto Tavistock en la segunda guerra mundial contra Alemania y contra la humanidad disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro el mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz bueno en efecto eso es exactamente también lo que yo pienso acá me llama la atención la sospechosa neutralidad de China porque hay una gran diferencia entre China y Rusia China más allá de que tenga un gobierno nominalmente comunista cuando el parlamento chino de 4.000 miembros está constituido todos por millonarios pero tienen un sistema comunista eso sí los 4.000 miembros del parlamento chino son todos millonarios parece y una vez en un ranking son billonarios o billonarios yo también sospecho que esta relativa neutralidad china como decir despegarse de Rusia en este momento es preanunciaría algo que no sé si es un nuevo pseudo bilateralismo entre dos países dos dos imperios norteamericano y China donde Rusia quedaría descolocada a un segundo plano ¿por qué? porque la adhesión de Rusia al sistema de gobierno mundial sería menos confiable o menos real que la que se está produciendo entre Estados Unidos y China pero es una hipótesis de trabajo es una hipótesis de trabajo pero en este momento Putin está siendo señalado como un jefe de gobierno díscolo a los lineamientos que normalmente vemos en las estructuras de poder internacional era raro porque empezó a generarlo o lo motivaron vaya a saber simplemente para sacarlo o se prestó o él es parte de este juego ¿no es cierto? que forma nadie puede saber la trastienda pero el punto que me interesa así dejar claro es lo verdaderamente irracional es que Estados Unidos está arrastrando a toda Europa a un conflicto con Rusia en contra de los propios intereses europeos y llevándolo a un nivel de hostilidad que no se compadece con las leyes ¿lobby norteamericano o lobby israelí norteamericano? bueno el lobby israelí norteamericano es más fuerte que nunca el secretario de Estado Anthony Blinken es judío y la secretaria del Tesoro Janet Yellen también el influyente marido de Kamala Harris la vicepresidenta ante un presidente personalmente muy débil como Biden es un abogado Emhoff también judío el lobby judío norteamericano cuando uno lee los nuevos funcionarios y sus relaciones realmente sorprende porque siempre hubo una presencia de lobby israelí norteamericano israelí fuerte fortísima y determinante en el gobierno de Washington eso siempre fue así porque no se sabe si la capital es Washington DC o es Wall Street pero más allá de eso en este momento que se ven las cartas a nivel internacional la cosa es más directa ejemplo Selenki pidió la mediación del primer ministro israelí Bennett aduciendo que Israel mantiene con respecto a Siria un entente de no confrontación directa con Rusia porque Rusia tiene fuerzas en Siria también de apoyo pero para que no exista ningún incidente directo entre Israel y Rusia ya eso desde la época de Netanyahu pero Selenki pidió ayuda militar a Israel y pidió también la mediación israelí y Bennett que está dentro de una línea dura también por prudencia por prudencia pidió abstenerse para dejar que sean los europeos los que tomen la delantera pero sí en el trasfondo de todo esto está estructura de poder que nos excede muchísimo no hay duda es el poder privatizado que forma parte de esta agenda yo lo que creo vos creo que lo mencionaste al comienzo si querés como redondeo no sé por el tiempo es el tema de la agenda 2030 y el enigmático reseteo del sistema financiero internacional porque da la coincidencia que la agenda 2030 aparentemente quiere ser acelerada con este reseteo estalla esta misteriosa pandemia de COVID-19 que da lugar a la supresión masiva de libertades en todo el mundo afianza el control de los medios de comunicación y hasta el control del comportamiento humano y sin duda alguna está avanzando a pasos acelerados y precisamente en este momento de avance acelerado de la agenda 2030 se da este conflicto con Rusia que es comparativamente un país más díscolo al sistema internacional no son no son excluyentes la suposición no son causalidades pero no 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 hay documentación para hacerlo pero mi impresión personal es que esto tiene relación con esta no es casual no es casual esto tiene algo premeditado el poder es muy inteligente sé que la tiene muy clara y han jugado todas las fichas para tener al mundo en vilo esto es un esto supongo que es una una estrategia más del paso siguiente que se vendrá dando esto te agradezco muchísimo pero no haber embarullado mucho las cosas tirando tantas cosas juntas lo que pasa es que tenemos que hacer varios programas juntos para que se vaya comprendiendo lo que pasa es que permitime hacer una aclaración para los espectadores yo me dedico últimamente a los temas económicos financieros pero mucha gente me conocía porque yo antes daba cursos de geopolítica y entonces todo el tema geopolítico internacional lo sigo así que esto tiene un curso en cepa de geopolítica así que invitamos a todos a ver ese curso bueno Héctor muchísimas gracias gracias por tu invitación y pronto seguiremos analizando a todos ustedes muchísimas gracias obviamente bueno todo esto no hay nada que no tenga un trasfondo económico en el fondo no es cierto bueno hay una agenda 2030 hay un nuevo orden mundial hay una movida no es cierto muy clara se dice que en enero Vladimir Putin echó el territorio ruso o no permite entrar a la familia Rochel a las impresiones Rochel ya habían se habían asentado en Rusia y da la casualidad que bueno se genera esto yo creo que todo todo está concatenado aunque parezca como una especie de fábula pero está pero está concatenado porque cuando uno se mete con estas familias que son muy poderosas siempre en un entorno financiero como hablaba Adrián Salbucci la privatización del poder cuando hablamos de la privatización estamos hablando de un monopolio absoluto de pocas corporaciones dueñas de absolutamente todo en el mundo inclusive ponen y sacan presidentes o pueden hacer existir o no países o violar todas las soberanías y si este nuevo orden se encamina que mejor que ese poder financiero esas pequeñas empresas son las que van a poner las pautas ¿no es cierto? y son dueñas absolutamente de todo y son dueñas de los países y son dueñas de los presidentes y son dueñas de las decisiones cuando vamos a votar y creemos que la democracia vamos a poner y sacar un muñeco no nos damos cuenta que en realidad ese muñeco ya viene con con una agenda de ruta como siempre lo hablamos con Juliano y va a hacer lo que le dicen sus mandantes porque es el mundo del hoy y si el mundo del hoy entra en una reestructuración hacia un nuevo orden mundial ese nuevo orden mundial viene con una agenda ¿no es cierto? que se llama 2030 y en la agenda 2030 no es solo privar al hombre de libertad sino adoctrinarlo formarlo controlarlo dominarlo en todo aspecto que sea físico, mental, etc como una sociedad china que está feliz de ser así pero que el capital lo dominan ellos y que los que estén díscolos más o menos o las fichas que haya que jugar pueden invitar a el reseteo famoso que quiere armar Klaus Schwab o toda esta movida de apagón despojar a la gente del dinero etc puede ser la hecatombe para nuestra forma de pensar pero ellos ya la tienen pensada la tienen programada y eso se va a implementar en el corto y mediano plazo entonces ¿es interesante estas movidas? sí ¿hay que entrar con pasión? no, hay que verlos porque todo es hasta los buenos pueden caer porque uno puede tener mucha bondad pero si uno no pacta con estos con estos seres que dominan el mundo a nivel económico entonces uno tiene el camino totalmente cortado enturbado y muy probablemente no llegue y si lo pueden matar lo van a matar entonces es fácil son demonios en cuerpo de hombre y esa es la realidad los espero en otra entrega de Contracara y espero que podamos seguir dilucidando un poco lo de Ucrania en otros aspectos con tanto Juliano y otros invitados que vamos a tener aquí en Contracara en TV1 toda la verdad primero los espero en la próxima gracias